Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Quiero referirme a un comentario que hizo un asambleísta cuestionando, a mi criterio con un pequeñísimo sentido de espíritu solidario ecuatoriano, cuestionando los créditos a 30 años, al 1% que tan eficientemente está gestionando y colocando a través del país todo el staff de Ban Ecuador y también aludió a ciertas compras en tonos medio raros que seguramente será de su experiencia. En el tema de marras, las mejoras al proyecto que hicieron desde la presidencia, desde el gobierno, en el veto, respetan absolutamente en todos los casos todos los derechos de los consumidores de los servicios financieros. Son ciertas aclaraciones para estar acá acorde a los estándares internacionales que lo que hacen es aclarar y mejorar el proyecto manteniendo siempre al cliente los servicios financieros en mente, tal cual lo ha hecho también esta asamblea. Muchas gracias, señor presidente. Y estoy seguro que contaremos con la aprobación del proyecto, tal cual lo recibimos de vuelta desde la presidencia.